Que haya más profesiones en las que jubilarse de forma anticipada puede ser una realidad en no demasiado tiempo. Y es que como ya os comenté en otro vídeo, el gobierno está negociando con sindicatos y con patronal pues ver qué profesiones tienen un índice de peligrosidad más alto y de esa forma en esa pues que se pueda jubilar las personas de forma anticipada sin perder dinero. ¿Y cómo se quiere hacer esto? Pues básicamente estudiar en qué profesiones las personas pues se dan más de baja que en otras sobre todo relacionadas bajas con lo que es la profesión en sí y en esas en concreto pues como ya he dicho dar más facilidades para que esas personas se puedan jubilar de forma anticipada sin perder dinero o no perdiendo tanto dinero como se pierde en la actualidad. Esto como ya he dicho lo comenté en otro vídeo hace unas semanas y entonces puede ser que os preguntéis ¿pero hay alguna novedad? Pues básicamente la novedad es que no se ponen de acuerdo de cómo hacerlo finalmente. Sobre todo porque como ya he dicho el gobierno se quiere fijar solo en lo que sería el índice de baja en sí que se da. Pero desde los sindicatos dicen que hay ciertas profesiones en las cuales por cómo son en sí las profesiones, por cómo son la empresa en sí de esas profesiones, pues hay trabajadores que a pesar de que se deberían de dar de baja no lo hacen por miedo a perder el trabajo. Y ponen de ejemplo las limpiadoras que dicen que es un sector en el que ocurre eso. Entonces por este punto por no ponerse de acuerdo en qué profesiones incluir es por lo que no termina de verle a luz esta normativa nueva para anticipar la jubilación en determinadas profesiones. Pero a pesar de esto sí que hay una intención de llevarlo a cabo y por eso creo que sí que finalmente se aprobará una normativa en este aspecto. ¿Cuándo? Pues sinceramente no creo que mucho antes de final de año. Así que nada, veremos a ver si finalmente llegan a algún punto de acuerdo. Como siempre aquí en este canal, pues tendréis novedades al respecto. Así que si eres nuevo o nueva, pues te invito a que le hagas un vistazo al perfil. Si te gusta el contenido, te suscribas. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides dejo un me gusta. Comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de interés. Y también para los nuevos o nuevas, decirte que tienes vídeo nuevo todos los días. Así que nos vemos mañana. Chao.